¿Qué es la relación de los microsismos que ocurrieron en la Ciudad de México? ¿Qué es la relación de los microsismos que ocurrieron en la Ciudad de México? En ocasiones anteriores no solo con el Popo sino con otros volcanes es que la ocurrencia de grandes sismos de magnitudes mucho mayores y lejanos pueden de alguna manera alterar un poco la actividad de estos volcanes. ¿Cómo explicamos esto? Con una breve analogía si tenemos una olla express en la estufa en donde la olla ya la válvula está comenzando a brincar y si dejamos caer simplemente un lápiz cerca de la estufa vamos a ver que no hay ninguna alteración en el comportamiento de la olla express y de la válvula. Pero si pateamos o si movemos fuertemente la estufa lo que vamos a poder ver nosotros entonces es que la válvula igualmente se altera, cambia un poco la forma en que está vibrando. Entonces esa sería la relación, necesitamos mucho mayor energía y el movimiento con diferentes frecuencias. Gracias. 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 Gracias.